Creo que hay jugadores que han estado desde antes ahí y han hecho una buena labor. De ahí el profesor me dio la oportunidad de estar más arriba, pero como le dije, donde quiera que lo ponga uno, tiene que aprovecharlo. Primer partido como titular, primera anotación en Liga Deportiva Rajolense. ¿Qué le representa eso a Alan Guevara? Bueno, son objetivos que uno va cumpliendo poco a poco. Hoy se dio, gracias a Dios, tengo el apoyo de mi familia y la afición que hoy me apoyaron demasiado. Eso creo que lo motiva a uno.